Nosotros nos autoconvocamos porque nos encontramos sin trabajo, la mayoría. Somos docentes que tenemos o un cargo o ningún cargo. Somos más de 50 docentes que hemos estado pidiendo respuestas desde un comienzo, desde marzo, para que los actos públicos se puedan llevar a cabo de manera regular. Nosotros proponemos mínimamente semanal y que sean presenciales para que se pueda respetar la legalidad. Esto surge a partir de esta necesidad. Nosotros somos profesores de todos los niveles, de inicial, primaria, secundaria. Lo que necesitamos es trabajar, estamos sin cargo en este momento. Algunos tienen un cargo, pero por lo general siempre trabajamos dos cargos, porque obviamente un cargo no alcanza. Un cargo son 30 mil pesos, con lo cual pagas el alquiler y no te queda nada. Así que, por lo general, nosotros siempre hemos trabajado dos cargos. Y frente a esta pandemia y a esta crisis, no tuvimos la oportunidad, no se nos ha dado la oportunidad de poder tomar otro cargo, de poder cubrir esas necesidades también de las instituciones, ¿no? Porque están sin poder cubrir ese recurso humano también. Se realizaron, lo intentaron realizar de manera virtual. Yo estuve hablando con algunos sectores, distintos gremios, con distintos sectores de gobierno también, por el hecho de que en estos únicos dos actos virtuales que hubieron en todo el año, en el primer acto no hubieron, no se ofrecieron cargos para primaria y para inicial. Y en el segundo, que se hizo el 16 de julio, no se respetó la normativa vigente. Nosotros, para poder acceder a un cargo, tenemos que tener, estamos en un listado con puntaje y se va tomando de acuerdo al puntaje, ¿no? Y no se respetó. Y tampoco se respetó el hecho de que hay gente viviendo en el norte que tomó también cargo y se encuentra ya cobrando un sueldo de los docentes que estamos acá. Gracias por ver el video.